para para que desayunen este mismo sí existe no lo que un pedazo de pan un pedazo de pan y su comida rellenar lo que hace el café y todo eso verdad bueno porque es lo que tú me dice ayer que estabas comenzando conmigo ayer no entiendo que me dijiste que los dos deberíamos trabajar para la casa mejor que los trabajemos para mantener la casa exacto así como los dos tenemos que trabajar para traer ingresos a la casa para el arriendo la luz el internet todo eso los dos también deberíamos poner de nuestra parte para la limpieza y para hacer la comida en la casa no crees tú más no crees tú que sería considerable eso así como yo voy a trabajar tú también deberías ayudarme en la casa o por lo menos prepararte el desayuno pero es que pero es que a ver cuéntame tú dime tú dime qué pasó lo que pasa es que más a mi favor hoy es tu día libre ya yo estoy lista y preparada para irme a mi nuevo empleo hoy es mi primer día de trabajo y yo tengo que ir a trabajar porque por mí misma pero antes de irte tú puedes por lo menos yo antes de irme tengo que preparar el desayuno de los dos que hay tal detalle eso es muy sencillo verdad y como es tan sencillo porque no lo puedes hacer tú si es tan sencillo eso es muy sencillo ramón rellenar un pan eso no se llama rellenar el pan se llama preparar el desayuno porque hay que hacer café también el café no está hecho yo yo que estoy ya lista maquillada entaconada pero antes lo fuera de hecho antes o sea que yo tengo que hacer desayuno almuerzo cena limpiar la casa y trabajar y tú solo vas a trabajar y ver televisión por cierto la casa no pero es que pero es que que no 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 te entiendo de verdad tú me dices ramón si quieres yo me quedo en una casa y a ti no te cuesta pero yo no sabía mejor has dicho te fuera dicho tú sabes que yo iba a empezar a trabajar a la misma charla que tú tuviste conmigo ayer diciéndome que entre los dos tenemos que trabajar yo también voy a tener una charla contigo hoy cuando yo llegué del trabajo hasta las uñas me pinté y te voy a decir en verdad muy importante no ramón discúlpame pero el pintarme las uñas forma parte de embellecer me sentirme bien pero entonces vamos a tener una charla usted y yo ahora cuando lleguemos al trabajo así como usted me dijo mi carla tú deberías trabajar y ayudarme en los ingresos a la casa yo también lo voy a decir para ramón usted debería ayudarme aquí con los quehaceres por lo menos hacer desayuno un café digo no sé nos vemos ahora que me voy a trabajar